Ante la Comisión de Asuntos Municipales se presentaron tres proyectos para la refinanciación de la deuda de los municipios. Por respeto a la Cámara, que en la última sesión decide que a través de un diálogo, de una charla con el Poder Ejecutivo, se pide una información total y generalizada de las deudas para tomar una resolución un poco más apropiada. Pero acá hay tres proyectos, uno de la oposición, en donde pide la refinanciación un legislador capitalino, ve lo mío, en la cual también está el proyecto de Tucumán Crece, que solicita la refinanciación y condonaciones, por otro lado. Y un proyecto mío que pide y solicita la condonación total de la deuda, destacando que se tiene que clarificar que las comunas y municipios del interior, por más que le condone y lo deje en cero en deuda y le dé toda la coparticipación federal completa, no le alcanza a cubrir sus necesidades para los gastos de planillas salariales y para los gastos de funcionamiento, debido a que tienen una coparticipación regulada de hace más de 30 años, con un censo poblacional de hace más de 30 años. Imagínense, Fama ya tenía 15.000 habitantes, hoy tiene 60.000 habitantes. Un ejemplo, las comunas y municipios no son viables por sí solas. Un ejemplo, las comunas y municipios no son viables por sí solas.